¡Saben! ¡Nuestros clientes y yo viajamos juntos! ¡Eso es una gran experiencia para mí! ¡Hemos ido a tantas ciudades! ¡Es muy divertido! Y lo más importante es que nuestros pasajeros se sientan cómodos, seguros y tranquilos. La calidad en los servicios es nuestro mayor compromiso. ¡Orgullosamente, esta es una empresa mexicana! ¡Una de las más importantes en servicios de transporte de pasajeros a nivel nacional! ¡Muchas felicidades! Mis abuelitos me contaron que ellos viajaban en autobuses flecha amarilla cuando se iban de vacaciones y... ¡Mejor los dejo con este video para conocer la trayectoria de la empresa! ¡Corre video! ¡Saben! 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 Gracias por ver el video.